El excarcelado Chester Membreño denunció que su casa de habitación ubicada en Masaya amaneció con las frases Plomo 2 como una forma de amedrentar, pero asegura que no detendrá su trabajo en la lucha cívica. Hoy a la hora que me iba a trasladar hacia mi ejercicio, como normalmente lo hago, aquí yo ya limpia pero fue manchada con una pinta de amenaza aquí en mi oficina y yo me he mantenido desde que salí como excarcelado político, me he mantenido bastante al margen de toda actividad me he retirado precisamente por ejercer mi profesión, que tengo más de 23 años de ejercicio profesional como abogado y notario y me he mantenido bastante, totalmente al margen de actividades políticas, solamente estoy como secretario directivo departamental de Ciudadanos por la Libertad Sin embargo, ellos a pesar de que me he mantenido al margen de actividades, están siempre obligando a los fanáticos del régimen De igual manera la casa del analista político opositor Eliseo Núñez, también habitante de Masaya, amaneció con esas mismas pintas Realmente yo creo que eso denota que ya no tienen argumentos, que ya no tienen ideas, que se les acabó la capacidad de seguir adelante con el convencimiento Ya solo pueden amenazar y al solo poder amenazar se van a degastar Ortega y su gente van a tener que irse Y el problema que tienen ellos es que, como decía hoy en la mañana otro medio de comunicación La mayoría de todos los que andan hoy amenazando, con capuchas disfrazados de paramilitares y todo eso Ni siquiera pueden vender agua helada en los semáforos porque tendrían que preguntarte dónde dan el agua Pues entonces si no son por los 200 pesos que les dan, no tienen manera de sobrevivir Entonces están obligados a aportarse, no como la gente, a aportarse indecentemente Noticias 12 Anduriña, Ortiz